Nosotros ubicados en el cuartel Brumoso, en el centro de concentración, en un hotel acá muy cercano a La Sabana. Grevy Mora me acompaña, asistente técnico del equipo del Cartaginés. Grevy, bienvenido a Noticias del Pretel, estamos en directo. Y bueno, contando ya las horas, son de esos partidos donde, obviamente ustedes que están adentro, quieren que pase lo más rápido posible. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un saludo a la afición. Y sí, estamos esperando ya que sean las 8 de la noche para marcar nuestro camino en esta serie tan importante para la institución y creo que el fútbol nacional en general. Lo que sigue, el equipo, bueno, estaba descansando, tuvo por ahí una charla temprano, vendrá el almuerzo, descanso y contarnos la hora de salida. Sí, sí, almorzamos a la 1 y 30 de la tarde y estamos por salir 5.40, 5.45, depende un poco de la situación del tránsito para estar llegando con tiempo al Estadio Morera Soto. William Quirolo, hemos visto acá, será esperado hasta el último momento. Sí, sí, estamos esperando el parte médico hasta el último momento para contar con la planilla y que el cuerpo técnico decida cuál es el mejor arranque y cuál es la mejor suplencia que podamos tener para este partido. Un equipo que confía en sus capacidades, pero lo ha dicho Heiner y lo ha reiterado, cero triunfalismo. Sí, sí, nosotros estamos concentrados en lo que nosotros queremos, el ambiente externo no lo manejamos al interno, estamos muy, muy enfocados en lo que buscamos y creo que esa es una de las claves para este partido el día de hoy. Un equipo que ha conjuntado muy bien la experiencia y la juventud, jugadores con varios títulos, con varios finales, otros que están viviendo apenas sus inicios, una defensa, por ejemplo, muy joven, pero que en la última visita a la escuela se comportó a la altura. Sí, el equipo está con un complemento y un equilibrio bastante importante con jugadores de experiencia, con recorrido a nivel nacional, internacional, con campeonatos encima y con jóvenes que se han dejado ayudar, que creo que es lo más importante para que el equipo esté listo y preparado. Gracias, Grevy. Bendiciones. Gracias, Grevy Mora, asistente técnico del equipo del cartaginés que ha hecho este, digamos, triunvirato con Mauricio Wright y Heiner Segura en el equipo grumoso.